Voy a iniciar el yuris pidiendo el juicio político a las autoridades que nombré, en este caso al juez Samán, al fiscal Rezúa y a los que han intervenido en todo el operativo que hubo hoy en mi domicilio. Se han avasallado todos y absolutamente todos los derechos de cualquier ciudadano de la provincia. Ahora, diputada, ¿qué pasó y por qué el allanamiento en su vivienda? Es lo que quisiera saber, porque no hay causa, no hay causa judicial, no he sido nunca imputada, nunca menos aún llamada indagatoria, que es lo que prevería la Constitución. En este caso, por ejemplo, puntual de un legislador, luego de ser llamado indagatoria, si el juez cree conveniente y por única vez puede ser allanado al domicilio. De hecho, que cuando ingresaron, no lo hicieron con una orden legalizada de allanamiento. Cuando terminó el allanamiento, esto habló de varias horas, después que estuvieron ahí, apareció el fiscal Lobo, creo que el fiscal Lobo apareció con el expediente de una orden. Cuando miraron los abogados que estaban así, decía, esa no tiene la legalización del juez. Dijeron ellos que ellos tenían la facultad como fiscal para legalizar. Hasta donde sabemos, siempre el juez que autoriza, legaliza exactamente cualquier orden de allanamiento. Yo creo y sigo sosteniendo que en este caso el Ministerio de la Acusación, desgraciadamente, un órgano que se presuponía debía ser creado para aligerar todas las causas penales, para que la justicia sea más justa y más transparente, se ha usado desde el momento de su creación hasta la fecha solamente para justiciar, con todas las letras, para disciplinar a quienes no pensamos igual, y no porque somos oposición, es porque queremos un Jujuy mejor. Y la verdad que así no lo entiende. También estoy pidiendo que se visualice, se pida el informe psíquico y físico de las autoridades del Ministerio de la Acusación, en este caso principalmente del fiscal Lelo, porque ustedes saben que quienes tienen vicio de cualquier índole no pueden estar ejerciendo cargos. ¿Se secuestró algo en su domicilio después del allanamiento? Llevaron un plano viejo, viejo de verdad, le digo, de 40 años, y un borrador, una hoja, media hoja de un borrador, dos hojitas, eso fue todo.